Y como todas las noches, vamos a tomar contacto con nuestro compañero Mario Córdoba por temas, por supuesto, que están relacionados a nuestra región y fundamentalmente a lo que se viene, ¿no? En el sorteo del Bingo Interclubes, porque ya se está preparando absolutamente todo, porque continúa, por supuesto, los sorteos. Bueno, un montón de novedades que se vienen. Mario, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Tenemos a Mario? De verano, yo obviamente... Sí, ahí estamos. Ahí está, perfecto, perfecto. Dale, decía, una noche cargada, la temperatura, mucho calor y, bueno, mucha información. Vamos a hablar un poquito del Bingo Interclubes, ¿te parece? ¿Cómo no? Tenemos a Marcelo Moyano, que siempre nos acompaña a través de todo lo que es la dirección, la gerencia. Marcelito, un gusto recibirte, buenas noches. Y, bueno, ya entrando en la recta final de este año 2022, ¿no? Nos separan 40 y pico de días de finalizar el año. Y, bueno, queremos conocer cómo va el Bingo, cómo sigue marchando en la venta, cómo siguen los sorteos, la familia más ganadora. ¿Qué tal, Marcelo? Hola, Mario, ¿cómo estás? Es gusto saludarte a vos, a toda la gente. Realmente muy contento. Como siempre, están atentos de vuestra parte. Y, bueno, un cariño muy grande a toda la gente del canal, a toda la gente que a través de ustedes llega recibiendo, ¿no? Las imágenes, las noticias. Y, bueno, lo que tiene que ver con Bingo Interclubes. Bueno, estamos, como decía vos, en esta recta final. Nosotros nos falta un poquito todavía porque estamos caminando hacia el 19 de marzo, donde a las 4 de la tarde, a través de todos los medios regionales y de América Sports, vamos a llevar a cabo este nuestro sorteo correspondiente a la edición 2023, la cual esperamos sea la última encerrado. No, este sorteo va a tener la modalidad que tuvo los dos anteriores. Todavía no estamos en condiciones de ir otra vez a los campos de deportes o a los predios que se alquilaban con relación a lo que es el sorteo final de Bingo Interclubes. Así que, bueno, este sorteo va a tener la misma modalidad, reitero, que las dos anteriores, televisado a través de América Sports, con todo lo que habitualmente eso también concierne, ¿no? porque no es una cosa tan simple, es una cosa muy linda, una cosa que le ha dado un matiz importante, una cosa que le ha permitido a toda la familia juntarse de igual manera, pero en el living de la casa, en el quinto, en la cocina, en el departamento, a disfrutar del sorteo final del living. Así que estamos trabajando en base a ello, tenemos este sábado un sorteo mensual correspondiente al mes de noviembre, donde hay nada más y nada menos que un millón cuatrocientos mil pesos. Seguimos con los regalos diarios, los regalos también semanales, y a propósito de lo que es habitualmente la hermana menor del bingo interclube, que es la rifa, el bono club navideño, que salió a la venta hace un par de meses y que el pasado sábado doce de noviembre ya hizo a diez nuevos felices ganadores de cien mil pesos cada uno y que va camino al sorteo de navidad con cinco millones y medio de pesos en premios divididos en tres millones el primer premio, un millón segundo premio, quinientos, trescientos, doscientos y cien los cinco últimos premios de la grilla de diez que tenemos programados, reitero, para el sorteo de navidad, que va a ser el veintitrés de diciembre con la rifa bono club navideño como es habitual, una rifa que cero la venta, que tiene un valor de cuatro mil pesos, que se puede pagar con tarjeta de crédito, que se puede pagar en efectivo, bueno, que realmente la compran aquellos que habitualmente compran el bingo interclube y se juegan una chance más, o en este caso seis millones y medio de chances más, porque realmente son seis millones y medio de pesos en total el premio y bueno, realmente es algo que ya estamos también acostumbrados a ofrecerle a la gente y que bueno, también forma parte de nuestra gran familia. Así que vamos camino a ese sorteo, el sorteo del mes de diciembre, veintitrés de diciembre, tenemos este sorteo, este sábado, el sorteo mensual del bingo interclube, en la última jugada del año de la historia de Santa Fe tenemos el sorteo de diciembre, en enero tenemos otros sorteos más, en febrero y en marzo tendremos el sorteo final de lo que es bingo interclube, ahí ya sí nos prepararemos para el diecinueve de marzo, como decíamos antes, para el sorteo final del bingo interclube televisado por los canales regionales y por Amérez que es por Marito. Marcelo, agradecerte como siempre este contacto, nuestro saludo fraterno y bueno, nos vamos a seguir charlando y viendo cómo sigue la venta y cómo sigue todo lo que es la promoción del bingo. Gracias por ver el video. Así que nosotros siempre atentos a toda la información.